3, 2, 1, go! Hey Sonic, ¿qué onda? ¡Oh Dios, qué estás haciendo! ¿Qué, qué, qué? Solo déjame entre 5 minutos, amigo, por favor! ¿Qué haces con mi computadora? ¿Qué, qué, qué estoy tratando de hacer? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Solid!